Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Durante la semana pasada, el gobierno del Estado anotó un importante punto en la lucha contra la desaparición forzada, delito que es considerado como de lesa humanidad. Roberto González Mesa, exdirector de la Fuerza Civil durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, fue detenido, al igual que otros 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El exsubdirector de la dependencia, José Nabor Nava Holguín, se encuentra en calidad de prófugo, por lo que se ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos por información que lleve a su captura. El propio exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy recluido en Pacho Viejo, también enfrentará a la justicia por el delito de desaparición forzada. Es, decía, un punto a favor del gobernador Miguel Ángel Llunes en el tema de la justicia para las víctimas de la delincuencia que habría operado desde el gobierno del Estado al amparo del poder y con los recursos, las armas y el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública que eran usados para delinquir y no para vigilar y cuidar a la población. De ello le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.